Persona que no voy a decir por respeto, pero ya sabéis perfectamente quién es Quería probar el shake, ¿vale? El famoso shake, esto que es puro azúcar ¿Sabéis qué es, no? Vale, la cosa es que fue, es, pues, es una, un postre que es puro azúcar Es nata de esta azúcar a muerte, con chocolate de azúcar a muerte, con no sé qué, de caramelo de a muerte Vale, yo no me lo pedí, porque es como, me acuerdo que le dije perfectamente Yo te quiero mucho, pero si me quieres matar, yo te dejo un cuchillo y me lo clavas tú ya directamente Pero, pero no me tal, vale Se lo terminó, me dijo, pruébalo aunque sea, porque está súper bueno Este sabor te encantará Lo probé y en efecto, está buenísimo Me sentó como una patada en el estómago, ¿vale? El caso está que ese día, el anterior, tuve que no dormir porque tenía una sesión de fotos de la luna Y de, y del amanecer Así que estaba dormidísimo Pero dormidísimo Y le dije, buah, necesito, necesito algo de energía en el cuerpo ¿Qué, qué hago? Aquí el Menda, ella se pilló una monster sin azúcar Porque sabía perfectamente que era lo único que yo vivía, cosas sin azúcar Y dije, con esto no me tira Necesito algo fuerte Necesito algo potente Y me dijo ¿Seguro? Dije, segurísimo Eh, nos pillamos Un boticito de estos, de Red Bull Los, los fuertes, los, los Intense ¿Quién me mandó, quién me mandó a hacer eso? Lo compramos Ay, que no sé qué Ay, que no sé cuánto Ay, ay, ay 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 Yo ya estaba así Yo ya estaba así El corazón a mil La mano así Paranoico perdido Yo, yo Eh No lo quería admitir Pero Un Red Bull casi me mata ¿Sabéis cómo tenía el corazón? ¿Listos? Disparad Voy a disparar El corazón lo tenía a 180, creo que era ¿Qué? ¡Cringo, su hijo de puta madre! ¡Véstate en la verga! ¡Trikuro, escuelta destruido! Allá vamos Nos han encontrado Cuando digas Su teniente se da a la fuga O sea, poca broma O sea, poca broma Yo, yo te lo juro Yo, en ese momento Yo dije Aquí me quedo No, no A ti también te afectan al corazón Solo que es distinto O sea El tipo de contable tiene un taller de coches Uno que invierte en todo Para ayudar a blanquear el dinero de su jefe El mío Te lo digo ahora Voy a 65 ¡Adiós! 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 este apretando aquí puedes notar los latidos el pum 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 ¿sabes? aquí está el taller puedes meter en el alombro de la Play Store desplazarlo va a ser el taller no es el taller jaja no es el taller hable la estadística de todo un día ¿Qué dices o qué? Lo quedaría por unos tacos de cochinita con cebollita, limón. ¡Ah! ¿Y cómo mierda te va a medir el pulso, hijo mío? Conocemos a los hombres de Nidia. Entonces Nidia irá a por el pulpo. La única forma que tienes sin ningún tipo de tecnología es la que te he dicho. Ponerte los dedos aquí, contar durante un minuto y creo que era dividir por no sé qué y multiplicarlo por no sé cuál. La única forma que tienes que hacer es el pulpo. La única forma que tienes que hacer es el pulpo. Vamos, bajad las armas. No tenemos intención de espantarlos. He apagado la puta alarma. Porque había una alarma aquí. Vámonos pa'l campo. Cuidado, este lugar tiene unas alarmas controladas. Ahora no llegan los refuerzos. Vámonos pa'l campo. No, el copio no. Va a estar ahí arriba. No sé. Veo a un sicario con su... Ahí. Al lado del contenedor de comida. Pero si no ha disparado su mamá de la mierda. No, 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 bla, 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 bla me agobio que siempre hace la de sigo pensando pero que sigue pensando el creador del nombre de este debió tener una gráfica envidia y dijo me salió como la perk voy a poner un villano que se llame Nidia para que no le tiren el juego claro porque Nidia desde luego no es un nombre verdad osea escúchame de todos los de de todos los personajes que podrías haber dicho vaya nombre de mierda el único que tiene un nombre normal es la mala ¿no? este es su despacho echemos un vistazo al ordenador he transferido unos 50 millones de dólares de las cuentas de Nidia a unas que parecen pertenecer al pulpo es muy simple pero funcionará Flores tiene blanqueados millones que guarda en el banco de barbechos vamos a robarlo para darle el dinero a Katari y sus camaradas rebeldes eliminado buen punto 76 ¿ves? 76 ¿y sabes por qué tienes 76? porque te cuidas una puta mierda por eso porque tú eres un tío que hace que hace deporte y que hace todo bien pero comes como la mierda porque fíjate yo en invierno no me muevo casi nada hago lo mínimo posible y sigo con y sigo con el corazón como si siguiese haciendo deporte seguro que encontramos algo de informe todo un día dices o bueno bueno si que es cierto pero no sé qué opinar ahí porque yo no desayuno y me como un equivalente a un bocata a la hora de comer así que ahí no sé qué opinar no soy el mejor para opinar ahí la verdad desde hace tiempo y muchos estuvieron a mi lado cuando luché por la legalización y el reconocimiento de nuestra sagrada planta de coca las naciones unidas la prohibieron los estadounidenses llevan décadas quemándola y nuestro gobierno ha intentado dictar en qué medida se puede cultivar el corredeado pasaría luchando contra la legislación y el estigma impuesto sobre nuestra antigua tradición es el cártel de Santa Blanca muchos de ustedes trabajan para ellos y muchos de nuestros vecinos han recibido su ayuda a ver ya te digo el bien que hicieron por nuestro país es innegable todo esto en verdad la gran mayoría de veces va por etapas ¿sabes? todo va por etapas así que lo que te lo que te diría simplemente es que a menos que ya te notes ahí que te está afectando de más ¿vale? banco a la vista miren nos asaltan de bancos como Bush Cassidy y Sandansky ahí ya sí que cuidado ¿sabes? porque nunca hay que llegar a ningún límite pero en ningún sentido porque cuando llegas a cualquier límite ya ahí no hay matute ¿sabes? silencio amine pinche cabrón suéltame cabrón te vas a morir te vas a morir borracho asfak para ti Nidia es una espina clavada y una pistola en la cabeza danos los códigos de su cámara y el pulpo hará que desaparezca ¿el pulpo? chinga órale está bien toma los códigos aquí Nomad tenemos los códigos de acceso las fuerzas rebeldes están listas para retirar cientos de millones de bolivianos por supuesto esperad nuestra señal cambio y corto adiós al arma eso se merecía lo que les hicimos nos merecemos la libertad los tíos las colinas se permiten de un ya hombre que chingados esperas a partir de la madre con todo vamos a enseñar de quien manda disparen los rebeldes están luchando contra el carter pero su mayoría de veces te va a pasar eso eso ya te lo digo pero ya en la gran mayoría lo raro cuando estás en una etapa de estas es que algo te llene y de eso ya sabes que yo sé bastante puedo disparar ahí voy un helicóptero bueno eso te pasa por volver a tomar los disparos vienen del banco el café te mata así que es tu culpa si decides volver a tomar porque esa información ya la sabías joder una baja bueno pues ha sido buena la misión pues ya lo sabes que te crees a ver Paula cuando yo te digo una cosa por qué crees que te la digo la custom de qué del personaje o las armas no está mejor pero está más balanceado porque aquí tienes más cosas sin tener que explorar todo y en el breakpoint si quieres ponerte cualquier cosita pues te lo encuentras por ahí tenemos enemigos cerca hey ese del cartel lleva una ametralladora cerca de la entrada del campamento divisada una torreta ay dios despertad capollos que se acercan liada 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 cuidado va a explotar granada 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 cuidado un helicóptero disparos vienen del banco cierto cojones un helicóptero al suelo cuidado cuidado donde apuntas que se acercan un helicóptero ver que es no Los disparos vienen del banco Eh, mira el chat Mierda A ver, yo también te digo Recuerda que yo lo estoy jugando En ordenador Y con los gráficos Guay Joder, aquí vienen Han montado unas alarmas Se acerca un helicostero al suelo Vigilad vuestro alcance Ah, sí Claro, tú te esperabas algo Súper cutre, ¿no? Eh, Estel Joder, un muerto más Ojo, un helicóptero de la unidad Es que estos son los gráficos de 2015 Es que ahí está la cosa O sea, que El cambio de De esta década gráficamente Ha sido nulo Te recuerdo cuando salió de las sofás Un helicóptero Abajo Se acerca un helicóptero Al suelo, un helicóptero Al suelo, un helicóptero ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo Vamos a enseñarles quién manda Disparen Pero si eso O sea, de las sofás Este De PlayStation 3 Los rebeldes han llegado Que ellos saquen la cámara Nosotros nos largamos Nuestra operación de bandera falsa Ha convencido a Nidia Flores De que el pulpo le está robando Y está muy cabreada Va a por él Armas en distrés Por suerte para el pulpo Su amigo Wagner Fue de gran ayuda Y nos dio su teléfono móvil ¡Gracias!